¿Y por dónde salida? Ahí hay segunda ¡Dale, dale! ¡Haco! ¡Dale! ¡Pues siempre como un pegado! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ey! ¡Hasta lo quito! ¡Me tiene mi power, eh! Me hubiera pagado por haber visto como esquilaba aquí ¡Ya que me entiende! ¡Joder! ¿Y ese gancho ahí, tú? ¡Una, dos, tres! ¡Ahora! ¡Ale para arriba! ¡Ale para arriba!